La película Margin Call nos explica muy bien el mecanismo que originó la crisis del 2008. El jefe de ventas Kevin Spacey le dice al director general Jeremy Irons ¿Sabes que vas a vender algo que no vale nada? Y éste le replica, para que nosotros podamos sobrevivir. Hay tres modos de ganarse la vida en este negocio, siendo los primeros los más listos o con engaños. Ya lo dejó dicho uno de los mejores economistas españoles, Luis Ángel Rojo. Cuando vienen curvas, los modelos económicos patinan. Besos, Santi de Madrid. Vendemos a vender algo que sabes bien que no vale nada. Vendemos a gente que quiere comprar al precio actual del mercado. Para que nosotros podamos sobrevivir. No volverás a venderle nada a ninguna de esas personas nunca más. Lo comprendo. ¿Seguro? ¿Seguro? Este es el fin. Amén. Amén.